Hola a todos, soy Diego Alejandro González, estudiante de bachillerato técnico profesional en informática. Estará también la voz de mi compañero Maverick Flores, que a continuación hoy les presentaremos un video tutorial sobre cómo conectar dos PCs mediante un cable de red. Quédense a continuación que les daremos todo lo necesario. ¿Qué vas a necesitar? Dos ordenadores, conexión de red en cada PC, un cable Ethernet RJ45, Switch o Home, aparato que se encargará de conectar ambas computadoras. Una vez tienes identificados los dos ordenadores y conectados ambos a internet, tendrás que unirlos en red. Para ello te recomendamos hacerlo a través de un cable Ethernet RJ45 similar al RJ11, el que utilizamos para conectar el router a la clavija telefónica, pero de mayores dimensiones. Hasta aquí todo claro, lo siguiente es hacer con un Home o un Switch dos aparatos de apariencia similar a un router, pero que tienen la función de facilitar la conexión en red de diferentes ordenadores. Realmente no son necesarios obligatoriamente, ya que se pueden conectar dos ordenadores directamente a través del cable Ethernet RJ45, pero son totalmente recomendables, ya que no tienen un precio demasiado elevado. Y no tendrás que realizar un gran desembolso, siéndote sin duda la gran utilidad. En caso de que decidas obviar el Home o el Switch, debes tener en cuenta que el cable Ethernet tiene que ser cruzado. La conexión previsiblemente será de menor calidad, que si utilizas un Switch o Home, además quedará limitada únicamente dos ordenadores, por lo que si en el futuro quieres sumar a la red un tercer ordenador, deberás optar por ello sí o sí. Configuración de red. Ya están conectados los dos PC por cable. Ahora toca configurar la red del equipo para que puedas acceder a ambas sin ningún problema. Debes configurar la conexión a través de la pestaña mi sitio de red, que normalmente se encuentra en el escritorio. Y si no, podrás acceder a ella a través del panel de control. Una vez ahí, clicas en ver conexiones de red. Lo siguiente será crear la red y para ello nos vamos a archivo, crear una nueva conexión y configurar una red doméstica o de oficina. De ahí pasaremos a otro asistente y clicamos también en siguiente hasta que tengáis que hacer el método de conexión que mejor encaje con lo que buscas. Tipo de conexión. Conexión directa a internet. En este tipo de conexión, el ordenador hace el papel de proxy. Conexión a internet a través de una puerta de enlace residencial. Si dispones de un router ADSL, tendrás que conectarte a internet por medio de una puerta de enlace residencial. Si no tienes claro el tipo de conexión o no cuentas con una conexión a internet, clicas en otros y verás las opciones disponibles. Ahora vamos a la parte práctica. Lo que realizaremos es, nos vamos a equipo, clic derecho, propiedades, le damos en cambiar configuración y aquí podemos cambiar nuestro nombre a nuestra PC. En este caso yo la daré como la tengo. Cerramos todo. Y bueno, para ya configurar la IP de nuestro computador, le daremos clic derecho aquí en el logo de internet. Hablar en el centro de internet, redes compartidas. En frente de conexiones dice Ethernet, que es la conexión que tenemos. Le damos clic ahí. Le damos en propiedades. Buscamos la opción que nos dice protocolo de inversión 4. Le damos clic en propiedades. Y aquí podemos configurar la IP de nuestro computador. En este caso utilizaremos 192.168.0.1. Y la máscara ya nos aparecerá automáticamente. Y en servidor DNS ponemos la misma IP, solo que al final le ponemos el número 2. Ahora le damos en hacer aceptar, cerrar, cerramos todo. Ahora pasamos a la segunda PC. Bueno, ahora vamos a configurar la PC 2. Entonces vamos a menú, equipo, propiedades del sistema. Miramos las propiedades que tiene el PC 2. El nombre del equipo. El grupo de trabajo, WorldGrowth. Si queremos cambiar todo esto, vamos a cambiar configuración. Y ahí lo ponemos el nombre que queremos. Ahora nos dirigimos al panel de control. Entramos a centro de ruedas y recursos compartidos. Le damos conexión en conexión de área local. Le damos en propiedades. Aquí vamos a aparecer este menú. Le damos en protocolo de internet versión 4 TCP y IPv4. Aquí tenemos que configurar un IPv4. Pero vamos a usar la que... pero vamos a colocar la IP en nosotros. Le damos en colocar 192.168.0.2. Ahora vamos a ver el servidor DNS. de eso ya que esta aqui ya todo le damos en aceptar bueno ya conectadas las dos computadoras podemos hacer lo siguiente miramos en red que ya estan las dos computadoras conectadas y ya se encuentran en la misma red para aquellas personas que se encuentran con diversas errores pueden dirigirse a abrir el centro de redes cambiar configuracion de red y aqui le vamos a activar todas estas tres opciones y donde dice estas dos opciones donde dice desactivar el uso compartido de composicion de por contraseña y le damos en guardar cambio para los que les presentaron algún error bueno ya luego ya he hecho esto podemos observar que ya este tenemos la computadora 1 y la 2 si queremos enviar una imagen escojo una imagen cualquiera en mi caso escoger una imagen que recien nombre cae en musica 2 porque ya la envia anteriormente la bien compartir con usuarios especificos le damos en todos le damos en compartir si le damos siguiente cerramos cerramos la computadora 2 listo amigos ahora le enviamos de la pc1 un archivo ahora vamos a verificar si ese archivo llego escribimos aqui en musica 2 y efectivamente el archivo llego se transporto aca a través del cable y podemos ver aqui y espero que este video tutorial les haya servido asi que muchas gracias y y y y y y